Hay tiro libre señores, eh, atención que se viene Tigre con este tiro libre, peligrosísimo, hay tiro libre para Tigre, atención, hay gente, mucha gente en el área, hay jugadores de Tigre, atención, y no dejan nadie para la contra, hasta Auche está metido ahí en el área, es peligroso, atención, se mueve Vitti, va Vitti, lo agarran a Vitti, cambian la marca, lo toma Salve Hitch, claro, Vigliano dice basta de agarrarse, porque Vitti se mueve, en el rebote, atención que queda Cosaro, va a llegar al centro, cabezazo, le queda el rebote, de Tigre, gol, de Tigre, de Tigre, de Tigre, del equipo de Fabián Alegre, luego de un tiro libre desde la derecha, peligroso, lo decía, atención, cada pelota parada, peligrosa, llegó el ex argentino, llegó Ignacio Canuto, pero luego de un par de rebotes ahí en el área, quedaba la pelota bollando, para un mano a mano prácticamente con Zaja, la agarró de volea, Canuto como venía, picaba, contra el piso, se estiraba, Zaja la puso contra el palo izquierdo del arquero, de Racing, no gana Tigre, no gana el equipo de victoria, por 1 a 0, Canuto lo hizo, Tigre 1, Racing 0. Bueno, así se dio la jugada, centro desde la derecha, lo anticipábamos, mucha gente de Tigre en este tiro libre, apareció, Cosaro para bajarla, Ignacio Canuto, perdón, para recibir, y a su merced, y con todo el tiempo de fin abajo, fuerte y cruzado, gol de Tigre, que era un poquito más que Racing, merecido.